El Teatro del Bicentenario cumplió cuatro años, y para Sergio Vela, reconocido director de ópera, la programación de este foro ubicado en León, lo ha convertido en un jugador importante de la escena operística en México. Yo creo que nunca se puede responder de una manera tajante, que implique una generalización. Sin embargo, hay algunas constantes o alguna especie de divisa común en lo que sucede en la ópera en México. Creo que cada vez hay más interés, mayor avidez, porque ha habido una enorme divulgación recientemente en torno a actividades operísticas foráneas, el hecho de que haya más presencia discográfica, videográfica, televisiva, radiofónica, por internet, los canales de YouTube, más las transmisiones en pantalla gigante, en alta definición, de distintos teatros, que lo mismo se hacen en recintos muy grandes que en salas de cine. Todo eso ha contribuido a crear una conciencia, digamos, más allá del público habitual, aficionado a la ópera, ha habido una conciencia de un público más amplio, de que la ópera no es un producto de tipo arqueológico, no es algo inaccesible, sino que es una forma artística de enorme complejidad, que yo suelo llamar una especie de arca de Noé de la cultura occidental, porque prácticamente todos los elementos que configuran nuestra cultura se hallan presentes en la ópera, tanto elementos históricos, estéticos, filosóficos, religiosos, psicológicos, económicos, políticos, es decir, todo ello haya acomodo en un espectáculo tan complejo, tan amplio. Entonces, lo primero que diría es que en México vivimos un momento de un creciente despertar por el interés. Al mismo tiempo, me parece que hay una conciencia cada vez mayor también de las dificultades intrínsecas de hacer algo tan complejo, tan costoso, tan frágil. Y entonces, frente a la imposibilidad física, logística, material, humana, económica, de que una sola institución, como ocurría antaño, que era el Instituto Nacional de Bellas Artes, cubriera las expectativas operísticas en todo el territorio nacional, bueno, pues hay un paulatino desarrollo de la actividad operística en otros sitios. Estamos en un teatro que tiene cuatro años de haberse inaugurado, es un teatro bellísimo, con una acústica impecable, con una isóptica formidable, con toda la infraestructura necesaria para hacer este tipo de espectáculo. Y este es un teatro que anualmente está presentando varios títulos. Es un teatro con una dirección artística muy atinada de parte de Alonso Escalante, que le ha dado un perfil en muy poco tiempo como un teatro versátil, pero también un teatro productor, un teatro que hace sus propias tareas, y en ese sentido, bueno, creo que esto es un ejemplo a seguir. No hay muchos teatros que estén funcionando como funciona este, y yo sí creo que hay que destacarlo, porque también resulta que en muchos otros lugares de nuestro país no se sabe lo que está pasando aquí en León. Este teatro tiene un valor ejemplar y además una serie de criterios cualitativos que rigen su gestión y, consecuentemente, sus resultados. Entonces, bueno, sí creo que es un momento también en el que, por contraste con lo que sucede en muchísimas otras partes del mundo, podemos tener mucha mayor conciencia de los niveles mínimamente aceptables que debe implicar un espectáculo como la ópera cuando se presenta profesionalmente. Y entonces, bueno, esas exigencias profesionales, que son parte de lo que yo me he dedicado toda mi vida a tratar de plantear niveles de índole cualitativa en beneficio, pues sí, del resultado integral, pero es algo que se está cuidando aquí desde el principio. Entonces, no va uno remando contracorriente, sino va uno en un viaje sumamente gozoso y sumamente acompañado, muy acogedor, desde la organización del teatro, la integración de los repartos, el equipo técnico que acompaña. En fin, el poder estar platicando esta tarde con usted en este lugar cuando estamos a dos días de nuestro estreno, bueno, pues eso da cuenta de lo que está sucediendo, se están afinando todos los detalles. Y bueno, yo creo que esto también nos muestra que en México se están haciendo actividades óperísticas, se están haciendo producciones óperísticas de un nivel muy competitivo, muy alto. Por supuesto, no se trata de ser excluyente, no es que lo que se hace aquí no se pueda hacer en términos cualitativamente equiparables en otras partes, lo que pasa es que este teatro está marcando una pauta, una pauta formidable. Y sí me parece que, bueno, frente a la enorme dificultad que implica hacer ópera, hacerlo en condiciones favorables es muchísimo más halagüeño. El director artístico del Festival Centro Histórico México considera que el desarrollo cultural no sólo debe depender del sector público. En alguna época, cuando se funda el Instituto Nacional de Bellas Artes, que por supuesto es una iniciativa de Carlos Chávez y fue brillante iniciativa, no había un desarrollo cultural amplio en los estados de la Federación y en los municipios. Como vínculo con el Instituto Nacional de Bellas Artes surgieron los llamados Institutos Regionales de Bellas Artes, los IRVAS de antaño. Y eso fue quizá la semilla que propició el desarrollo de institutos de cultura, de casas de cultura, institutos de cultura, que hoy por hoy cumplen con una tarea muy importante de promoción y divulgación a nivel local o regional. Pero tampoco basta el sector público. Es decir, frente a una contracción por motivos económicos de los recursos públicos en todas partes del mundo, lo que sucede en un país que no está habituado a contar con los patrocinios del sector privado es que cada vez más la sociedad civil empieza a tomar en sus manos también ciertas iniciativas. Entonces surgen patronatos. Bueno, la orquesta que va a ejecutar esto es una orquesta de la Orquesta de Ciudad de Caminería que no depende de una institución pública, es una orquesta que está respaldada por una asociación civil. Sí, cuenta con apoyos públicos de los que rinde cuentas puntuales, pero la orquesta no existe por un organismo público, a través de un organismo público. Entonces, bueno, ¿eso qué quiere decir? Es una orquesta que tiene 36 años de historia, quiere decir que en las últimas décadas ha habido esta tendencia creciente a que el sector privado tome en sus manos parte de la promoción cultural y no se trata de excluir a nadie, se trata simplemente de hacer una labor complementaria. Sergio Vela opina que para ofrecer una buena oferta cultural es necesaria la corresponsabilidad entre el sector público y privado, pese al tabú que existe por la participación del empresariado. Yo creo que ese tabú en un momento dado podría contestarse, podría replicarse de una manera muy clara. Es decir, lo que importa es que no sean los intereses de tipo empresarial o particular los que rijan el funcionamiento de una iniciativa artística. Pero los patronatos que funcionan con reglas claras saben que no deben mezclar los intereses de los individuos que configuran sus patronatos con los intereses de la institución académica o artística de derecho privado que respalda. Entonces, en ese sentido, me parece que el tabú, la única forma de romperlo es demostrando la pertinencia de sumar esfuerzos. Yo, desde hace muchos años, he hablado de una necesidad de actuar con un sentido de corresponsabilidad. El sector público no puede solo, el sector privado tampoco puede solo. Me parece que se suman instituciones públicas y privadas en beneficio común y en beneficio de una sociedad. Yo creo que todo eso, al final de cuentas, ayuda enormemente a que haya un gran desarrollo cultural. Y bueno, todo este complejo en el que nos encontramos es parte de una avidez por ese desarrollo cultural que está dando también a León un peso específico en el panorama del quehacer artístico en México y eso lo celebro. Además, bueno, yo he estado vinculado con esta región durante tantísimos años, diez años casi fui director del Festival Cervantino. Entonces, pues yo llegaba a León constantemente con motivo de mis tareas en aquella época. Conozco la ciudad y la he visto transformarse. Este teatro en particular, me tocó conocerlo en obra negra, luego en obra gris y obra blanca mientras fui yo presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Ahora, bueno, me toca, ya había yo venido como público, ahora me toca ser, bueno, pues responsable de una apuesta en el centro. Bueno, celebro verlo vivo y participar de esta vitalidad. Kenia Velázquez, Zona Franca.